Bienvenido, Luis. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por este rato, por aquí con vosotros hoy. Un placer tenerte, Luis, porque de verdad nosotros, fíjate que estamos todos los días con el tema de la tecnología y sin embargo el tema de la transformación digital parece que se nos atraganta, porque nos contactan despachos de abogados diciendo, oye, ¿qué necesito aquí para hacer la transformación digital? Nosotros podemos a lo mejor aconsejarle digitalizar todos sus expedientes en papel, pero bueno, vemos que también hay algunas medidas que desde el gobierno se están impulsando para esta transformación digital y nos encantaría que nos orientara muchísimo mejor en esta materia, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Gabriel, por abrirme esta oportunidad. Esto que comentas es bastante importante. En los últimos tiempos estamos viendo muchísimas empresas que no se sienten a gusto, revelan que no les ha ido bien en sus procesos de transformación digital y en general hay algunos mitos y errores a combatir, porque esto está afectando bastante a la competitividad y a la rentabilidad de las empresas. Porque tradicionalmente se está cometiendo el error de considerar transformación digital a los procesos de digitalización. Y este es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando. Muchas empresas ya se están dando cuenta de estos. No es lo mismo un proceso de transformación digital que implantar tecnología. Se estima que más del 80% de las empresas que han iniciado procesos de transformación digital después de unos años declaran que no les ha ido bien desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista de plazo y desde el punto de vista de beneficios. Y uno de los problemas que suelen arrastrar es que no pueden revelar en público que no les ha ido bien. Así que ese problema de haber entendido que la implantación de tecnologías supone transformación digital, lo que ha hecho es que ha convertido a organizaciones tradicionales con menos capacidad para sacar partido de esa tecnología en organizaciones más caras, porque han tenido que invertir. Y otro problema también casi tan relevante como el anterior, el convertirte en una empresa más cara, porque eres una organización antigua con más tecnología en la que has invertido, es que no diferenciar digitalización y transformación digital está mermando las capacidades de innovación de nuestras compañías, porque no inventan nuevos modelos de negocio, porque no solucionan problemas de sus clientes ayudándole en propuestas de valor digitales y en general no consiguen nuevas fuentes de ingresos apancándose en propuestas de valor. Ahora mismo se ha abierto el kit digital a un segmento que estaba esperando, como agua de mayo, este dinero, estas partidas del kit digital, que ahora se van a implementar en empresas entre cero y menos de tres empleados. Coméntanos en qué consiste esto y si, como todo el mundo quiere, que quiere ese dinero para cambiar el ordenador o comprarse una pantalla más grande o cambiar el iPhone de la empresa, si es posible hacerlo con este dinero o no. Sí, el bono se ha ampliado a las empresas de entre uno y tres trabajadores, se ha ampliado la cuantía, antes era de 2.000 euros, ahora pasa a ser de 3.000 euros. Si ya obtuviste el bono anterior, automáticamente puedes recibir esa cuantía adicional de 1.000 euros y además lo que se ha incorporado como novedad es que se puede aplicar ese dinero al puesto de trabajo, al Workplace, de forma que puedes incluir hardware, comprar algún tipo de hardware hasta 1.000 euros para digitalizar o por lo menos para cubrir los gastos que te pudiese suponer ese compra de hardware. En general, una ayuda que les puede ayudar, digamos, paralelamente a financiarse, pero que hay que tener en cuenta que tiene que estar bien integrada en tu planificación estratégica de qué proyectos estás desarrollando y que afortunadamente pueda entrar ese dinero en el momento adecuado. Y otra de las cuestiones también a tener en cuenta es que para determinados servicios que puedes obtener a través del bono tienes que hacerlo a través de determinados partners y a veces la selección de partners es una de las cuestiones también más críticas a la hora de desarrollar un proyecto de digitalización o iniciativa digital dentro de tu compañía y eso a veces puede suponer algún tipo de problema desde el punto de vista de lo que yo quiero hacer no está bien cubierto por ese tipo de proveedores. Pero bueno, en general, un extra desde el punto de vista de financiación que las empresas que lo puedan aprovechar, pues pasar de 2.000 a 3.000 euros está bien, 2.000 euros quedaba muy poco. En cuanto quieres desarrollar algún pequeño proyecto, ese dinero era poco. Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Desde luego nos ha quedado muchísimo más claro. Queremos tenerte en otras entregas aquí en Distrito de Ciber, así que recibe un fuertísimo aplauso, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias y encantado de volver a participar y hablar de innovación y generación de negocio, no solo de los problemas que nos pueda dar la tecnología en muchas ocasiones. Gracias Luis, un fuerte abrazo. Bueno, antes decía un aplauso y un abrazo también, porque realmente Luis es un experto muy muy importante y alguien que ha ocupado puestos importantísimos en la empresa privada.